gloria a dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres estas fueron las palabras de los ángeles al compartir la noticia del nacimiento de jesús este es el mismo sentimiento con el que inicia el himno oído un son en alta esfera en el tiempo de adviento anticipamos y esperamos la navidad la celebración de la presencia de jesús en la tierra en himnos como o ven bendito emmanuel nos hacemos eco de las súplicas del pueblo de dios clamando a él por el salvador y en himnos como o pueblecito de belén se nos relata dulcemente la historia del nacimiento de jesús pero como los pastores y la gente de los alrededores escucharon a los ángeles y como sabemos que es verdad hoy jesús está aquí ha venido y está con nosotros esta es la verdad que se nos enseña en oído un son en alta esfera charles wesley escribió la letra de este villancico que apareció por primera vez en texto en 1739 modificado en 1753 al texto que conocemos hoy oído un son en alta esfera y los muchos otros signos que wesley escribió podrían no existir si no fuera por una experiencia que tuvo cuando tenía 31 años charles creció en un hogar religioso su padre era un clérigo anglicano y su madre se aseguró de que todos sus hijos recibieran enseñanza espiritual en la universidad charles formó un club con sus amigos para ayudarlos a mantenerse devotos a cristo y vivir disciplinas espirituales tanto él como su hermano hicieron un viaje misionero a eeuu este viaje no tuvo éxito y su regreso a inglaterra trajo consigo dudas sobre su fe y ministerio sin embargo en el domingo de pentecostés de 1738 charles sintió un cambio sintió que el espíritu de dios se movía en él y escribió en su diario que el espíritu había ahuyentado las tinieblas de mi incredulidad este hombre creció con fe en dios fue predicador enseñó la palabra de dios escribió himnos y fue misionero sin embargo fue sólo más tarde en su vida después de experimentar el fracaso y la duda que finalmente sintió la presencia de dios qué momento debió haber sido sentir que ves y entiendes a dios sólo para darte cuenta de que has estado viviendo con un velo sobre tus ojos que dios es de hecho mucho más grande mucho más vasto más presente de lo que jamás imaginaste alguna vez has experimentado un despertar así o sientes como si tu fe se hubiera estancado tal vez esta temporada navideña sea el momento de sumergirte más profundamente en quién es dios y lo que significa para tu vida deja que la letra de charles wesley en oído un son en alta esfera te ayude a renovar tu fe estas palabras provienen de un hombre que experimentó un cambio completo y es posible que te ayuden a facilitar un cambio mientras permites que dios obre en tu corazón las palabras de este villancico no sólo comparten verdades bíblicas para todas las personas sino que también expresan el gozo que proviene de creer en estas verdades en la primera estrofa cantamos sobre la visita de los ángeles a los pastores proclamando el nacimiento de jesús en la venida de jesús el hombre tiene la oportunidad de reconciliarse con dios saber que nosotros como pecadores podemos estar con dios debería hacernos levantarnos en gozo y alabarlo en la segunda estrofa cantamos sobre su encarnación aunque cristo fue adorado en el cielo y es el señor de todo vino gustoso a la tierra para estar con nosotros y hacer la voluntad de su padre y como hombre y dios verdadero encontramos nueva vida en jesucristo cuando nos damos cuenta de lo que ha hecho y todavía está haciendo por nosotros lo alabamos como el cántico nos lo exhorta declaramos con canciones palabras hechos y de cualquier manera que podamos lo bueno que es él estas primeras estrofas son sobre su divinidad y encarnación y la tercera estrofa es sobre su sacrificio cuando reflexionas sobre el papel de jesús en tu vida cuál es su respuesta a qué acción te impulsa por agradecimiento y nuestro amor por él deseamos vivir como él le pedimos a dios humildemente que nos ayude en nuestro esfuerzo por convertirnos en quienes él quiere que seamos le pedimos que se mueva en nuestro corazón le pedimos que esté con nosotros y dé a conocer su presencia a todos los creyentes y al tiempo que reflejamos su luz y nos alineamos con sus caminos proclamamos la gloria de cristo como lo hicieron los ángeles cuando vino a la tierra por primera vez como un bebé